¡Ayú! Da para mí, da para ti, cerveza va, te hará feliz. Da para mí, da para ti, cerveza va, te hará feliz. Da para mí, da para ti, te hará feliz. Yo me quiero bajar. No puedes bajarte, aún nos faltan por ver cinco continentes. Oye, Lisa, ¿qué no echas un trago de esta agua? No estoy muy segura de que sea agua. ¡Gallina! ¡Basta, basta, basta! ¡No seas tan berro, Lisa, bebé, para que se calle! Da para mí, da para ti, cerveza va, te hará feliz. ¡Me están rodeándome! ¡Aquí no hay salida! ¡No hay salida posible! ¿Te encuentras mal? ¡Ven, apoya aquí tu cabeceta! ¡No hay salida!